Representantes de la Alcaldía de San Salvador en coordinación con la Fundación para el Desarrollo de la Mujer entregaron este miércoles 92 pares de lentes. La entrega tuvo un valor de 150 dólares por cada par de anteojos y durante la actividad fueron beneficiados niños y adolescentes del Distrito 1 de San Salvador. Proyecto para los niños en lo que era beneficiarlos con lentes y pues nosotros de parte de la Alcaldía nos vinieron a traer y nos llevaron para poder hacerle los exámenes a los niños. Mucho beneficio la verdad que ahorita él va contento. Los beneficiados y para nosotros es un gran ahorro también así que seguimos siempre apoyando los proyectos de la Alcaldía. Las autoridades de la municipalidad confirmaron que próximamente realizarán otras jornadas de salud visual en el Distrito 3 de la capital.